Pues, hola, mi pita, mi congo, a ver si vamos a Alicante, Valencia, Alicante, tenemos que ir, la verdad es que de momento no ha salido nada, pero saldrá, porque están saliendo ahora muchos conciertos y iremos seguro. Y... Estamos cerca, el día 13 estamos en Roquetas, bueno, relativamente cerca. Relativamente cerca, pero algo caerá seguro, algo siempre cae por Valencia y Alicante. Y, ¿qué más tenemos? Los semis, los semis, tú se quedan guapos, vamos a hacernos lo que podemos hacer. Pues nada, chicos, aquí estamos. Cristina, saludos a Pamplona. Nunca venís, es verdad, llevamos seguido a Pamplona un montón de tiempo. Desde unos enfermines, desde unos enfermines que nos cae, que llovió muchísimo. Sí, sí. La estábamos tocando y de repente se puso a llover, ¿os acordáis? Muchísimo. La gente se refugió. Ahí sí, al fondo. Hacía mucho este tiempo. Ahí, cagándome en mis muelas. ¡Ah, cómo llueve! Pues nada, hay que hacer un poco de pressing para ir. Tenemos que ir, sí, a ver si vamos. País Vasco. Y País Vasco, hemos estado en las últimas giras, de momento, no hay nada, hay un bolo. Bueno, dentro de poquito os pondremos todas las fechas en Facebook para que estéis al día. Sí, pero País Vasco también hay algo ahí este verano seguro. Esto es una zapatista. Zapatista. ¡Cristina! ¡Que nos está atracando! ¡Cristina! ¡Cristina! Y bueno, ¿qué más por aquí? Cristina siempre tengo. Saludos. Saludos. A ver si vamos. Saludos. Es lo que hace muchísimo que no vamos. Tenemos que abandonar. A ver, ¿qué irías a los famos? ¿Que tenéis más personalidad hasta estos años? Pues que, evidentemente, tenemos muchísima personalidad. Es algo que nos sobra a nosotros personalidad. Yo creo que eso es lo que es obvio, ¿no? Que personalidad... Tenemos de sabor. Hola, Javi. Javi. Un saludo. Aunque a algunos no les guste. O sea, todas pasan. Y este Madura, pues este Madura hace ya hace... Hace tiempo que no vamos. Pero este verano hay algo también en este Madura, ¿puede ser? Puede ser. Es que no nos sabemos todas las fechas. En memoria, chicos, estamos cerrando la gira. Pero... Pero os seguimos informando en Facebook. En Facebook. Pero yo creo que hay algo en este Madura también. Miguel. Don Miguel. ¿Cómo estás? Un saludo, Miguel. A YouTube, eh? Miguel que nos hace un... Bueno, nos tiene una página increíble en House of Lover. Que hoy veníamos comentando en la fumadeta que muchas veces... Que vemos fotos en House of Lover. Que no lo habíamos visto nosotros nunca. Y que él se entera de lo que vamos a hacer, de los eventos que hacemos, de dónde vamos a estar antes que nosotros. Miguel, no sabemos cómo lo hace, porque encima Miguel vive en Nueva York. Es verdad que está celebrando el 4 de julio en Estados Unidos. Pero agradecemos mucho todo lo que haces con vosotros mañana. Oye, es a Dios, ¿no? Sí. Pues sí. Hay alguien que pregunta a Guigui Reckles. Pues sí. Alguna vez... Alguna vez salimos en desnudos. Pero Amparo y Cristina no. Hombre. No se me había entendido en absoluto. Era más yo que estaba un poco en aquella época. Sí. Sí. Sí, Sevilla. Yo también quiero a Sevilla. Sí, Sevilla. Yo también quiero a Sevilla. Yo también quiero a Sevilla. Sí, Sevilla. ¿Algo que podríamos tocar hoy? Pues... Hoy va a haber un par de sorpresas, la verdad. Sí. Hoy va a haber un par de sorpresas. Y va a haber una... Vamos a tocar... Es la primera vez que tocamos nuestro nuevo single. Bajo Solón Calzaron la estrenamos hoy. La hemos tocado... Nunca en directo la tocamos esta noche. Bueno, la tocamos otro día en la... En la fiesta. En la fiesta. Pera de la Copa. Cuando llegó a la selección. Tocamos... El Miao. Y Bajo Solón Calzaron. Pero en bolo nuestro es la primera vez que lo tocamos. Niños, deja de pegaros. Samuel, que tienen tu botella de agua de Madrid. Del barrio del Pilar. Pues creo que repetimos el barrio del Pilar a lo mejor este año. Sí. Qué bien. Creo que está por ahí. Qué bien. Eh... Diego, que dice... Ya os he editado alguna que he comprado en mi blog. Marc en el blog. Bueno, pues lo vamos a chequear, Miguel. Claro que sí. Es que nosotras somos un poco... Nos defendemos mal en internet. Somos un sitio. De hecho, yo estaba aquí flipando cuando verme el careto ahí en la pantalla. Cada vez nos hacemos más. Pero sí. Estamos muy versados. Nos vamos haciendo más. Nos vamos haciendo un poco más. Nos vamos haciendo un poco más. Gracias a Óscar. Cristina, que estás muy bella. No. Cristina, el socio Villa te dice que estás. Que se te ve muy bella. For Graves la estrenan hoy, pregunta Sergio. Ay, Sergio. We love you, Sergio. Que lo sepas. We love you very much. Y Sergio, pues no, hoy no vamos a tocar For Graves. Porque estamos preparando algo que todavía no tiene mucha forma. No sabemos si puede ser una actividad acústica o qué va a ser. Algo. Nos apetece celebrar de alguna forma especial los 20 años de Dover, que son dentro de poco. Y entonces a lo largo de este invierno próximo iremos haciendo cosas. Y lo que sí que estamos haciendo es desempolvar algunas de esas canciones que si nos muestras de todos esos que nos gustan para irlas a tocar. Ya te iremos contando. Pero que sepas eso, Sergio. Que te queremos. Mucho. Y a ti también. Madrid is fair. Pues ponte contacto con nosotros mediante Facebook por si quieres hacer una entrevista y vemos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Vale? ¿Y Miki? Espera, a ver. ¿Qué está allí de Miki? No... Pues estamos pensando... Estamos bajando la posibilidad de hacer algún disco acústico que no lo tenemos claro. Estamos pensándolo. Estamos ahí. No lo tenemos muy claro. De momento estamos empezando a hacer algunas canciones en acústico. Y de momento lo estamos disfrutando. No sabemos muy bien cómo que haremos al final, cómo termina la cosa, pero estamos sin ello. Pues... A ver, que me había quedado yo con... Guille... Volveréis a poner las respuestas y preguntas así, Villa. Cristina no puede descubrirse porque es que está con aire acondicionado. Y tenemos que salir a tocar en un ratito. Y está ahí guardando la bocina. Hay que guardarse la sequedad de la garganta. Es importante. Está en plan el de la bocina de los hermanos marcos. De los hermanos marcos. Y Samuel, Samuel, tú no tienes excusa. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Cómo que no le gusta más? Pues Jordi, querido Jordi, querido Jordi, pues ¿hay alguna sorpresa esta noche? Sí. Tenemos... Hemos cambiado cosas. No, ya lo escuchamos al día. Querido Jordi, ¿quién te iba a decir que te íbamos a decir querido Jordi? Amigo mío. Y Cristina que te quieren volver a ver en Starbucks. ¿Quién nos quiere ver? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Dónde está? Porque a Starbucks vamos muchísimo. A Starbucks vamos muchísimo. ¿Y a mí no me queréis ver en Starbucks? ¿Y a mí? A mí ya estáis harto. Vale. Pero si esto y yo estás tú. Vamos siempre juntas. Un fili mili. No sé si me ponía por ahí. Ah, Hitor está ahí también. Soy Sevilla. Pues tocamos a las once y media. Y a Hitor te mando un abrazo. A ver si vamos para el norte, efectivamente, para el País Vasco. Jordi, a veros sin H y separado, hombre. Muchacho. No, es que Jordi habla perfectamente en catalán. Miguel, ¿qué pensamos de los ex-fans que os han dado tanto data? Pues que ellos tienen... Pues que están en su derecho. Claro. Ellos tienen derecho a quejarse, a decir lo que quieran. Y nosotros, lógicamente, tenemos derecho también a hacer lo que queremos. Que es lo que normalmente hacemos. A nuestro ritmo. Tienen derecho a quejarse, pero... Cuidado a venir en la cara el día que me pillen. Hombre, claro. Amparo, no tengas envidia guapísima. Es que yo sin envidia sona. Es que no sabes lo que es ser hermana de Cristina. No sabes lo que es ser hermana de Cristina. Siempre en la sombra. Es una broma. ¿Alguna noticia de Valencia? La Demi en Machine, de momento... No, pero yo estoy segura que algo saldrá este verano. En Valencia. Estoy segura, porque además... Empezó el... Esta primavera así suavecito. Y de repente están confirmándose y cerrándose bolos prácticamente todos los días. O sea que al final... Yo creo que vamos a poder ir a muchos más sitios de lo que pensábamos. Amparo, yo sí te vi una vez en la Latina estando yo de after. ¿Y yo qué hacía esas horas? Porque yo no voy de after. Yo no sé. Es el Jordi, es el Jordi. Madura es lo importante, hombre. Pues a ver, Jesús... Lo de la etapa del tigre ahora os lo contamos, no os preocupéis. En Valladolid. En Valladolid... Ah, no, Sabamanca de momento hay, ¿no? Es que no nos sabemos todas las fechas. Hoy hemos pasado por la provincia, cuando veníamos desde acá, y yo decía, hombre, Valladolid tiene que caer algo, porque la familia de mi padre es toda de Valladolid. Y entonces nosotros tenemos... Cristina y yo tenemos muchísimo cariño a Valladolid. Hemos pasado, de hecho, por comercio Narro, que mi abuela era de COVID Narro, y hemos dicho que hay que hablar con el ayuntamiento urgentemente, para ir a Valladolid como sea. Y además el último concierto, ¿se acordáis? Hace como cinco años, en Valladolid, fue increíble. En la plaza de Mallorca. Fue increíble, increíble. O sea, que tenemos que repetir. El próximo concierto te tiramos en el Selditz. Soy Sevilla, no te preocupes. Un abrazo, Aitor. Un abrazo, Aitor. Y Miguel, que dice que las críticas siempre han sido instructivas por parte del Slam, que sigamos así. Y te iba a decir yo algo al respecto. No me acuerdo qué te iba a decir, Miguel. Quiero decir que también estar en la posición en la que estamos nosotros, que hay mucha gente que nos sigue, que gusta nuestra música, que nos apoya, y luego mucha gente también que nos critica mucho, es una... En el fondo es una situación privilegiada, porque aprendes mucho en la vida. Aprendes mucho. Vives la vida de una forma muy intensa, que eso está muy bien. ¿Algún cocierto en Granada? De momento no. ¿De momento? De momento no. De momento no. En la Plaza Mayor de Valladolid estuvo, Alberto. ¿Verdad? Estuvo genial, fue increíble. Fue brutal. Unas fiestas. Me encantó el cocierto de Alcobendas, muchísimas gracias. En Sevilla, seguro que le conocemos. En Sevilla. Cachando. Pues Guille, Guille, lo que es, la carátula del King to Me, si es cierto que la hice yo, y no era mi abuelo, ¿no? Era una foto de un borracho, creo que recordar que era rumano o algo así. Rumano, ucraniano, un señor. Y nada, le cogí la expresión y fabricé un demonio. Él llevaba ya la boina y todo en la foto. Tú le pusiste los cuernos, ¿no? Los cuernos, ¿no? Y se la enseñamos a su despuje y se quedó volado. ¿Te acuerdas? Y dijo, pero esto, a ver si habéis hecho un disco de Heavy, eso tengo que oírlo yo. Y pues, bueno, bueno, tú lo escuchalo. Cuando ya lo habíamos hecho, claro. Pues, Demi, pues mira, Salvation todavía la tocamos. Sí. Frikiten hace tiempo que no la tocamos. Frikiten no, es una de esas canciones que estamos, a lo mejor, un día nos ponemos con ella así, en plan más acústico. Sí. En el local. Y Say No Mi, yo creo que la tocaba muy poco. Muy poquito. Y Say No Mi llevamos ya dos giras que no la tocamos. La tocamos mucho en la primera gira de Follow, y bueno, la estamos dejando descansar. Eso es la de The Viking to Me, efectivamente. Alberto, de momento no vamos a sacar nuevo disco. Yo creo que vamos a, estamos con este single, y estamos más por hacer, te digo, estamos con este tema del acústico, no sabemos muy bien cómo haremos, y estamos más, yo creo ahora mismo, por hacer, probablemente, dentro de poco, otra canción inédita, y así poco a poco. Ya veremos cuando, cuando sacamos disco. Ya no lo tenemos ni claro. Pues Javi, no sé si experimentaremos con más idiomas, de momento, a ver si manejamos bien el francés. De momento nos quedamos así. ¿Y quién es Loli Jackson? En una declaración vieja decían que era, que era por una paradoja. No recuerdo aquello. Pues Loli Jackson fue el título de la canción, estábamos un día trabajando en Cristina y yo, en la tienda de ropa en la que trabajábamos, y vino Loli, que era una modista que nos hacía arreglos en la tienda, la queríamos muchísimo. Y cuando se marchó, de repente, pum, se nos ocurrió. Vamos a llamar a la canción Loli Jackson. ¿Ya se hizo? ¿Algo cerrado por Madrid? Sí. Pues, seguramente... En septiembre, varios. Cerrado. Supongo que se hace que era un granito más pequeño. No, yo creo que no. No, porque dice... Los estilos renormes que estéis realmente cerrados. Pues hombre, a lo mejor algún día... Bueno, este... Tenemos varios conciertos en Madrid. En octubre, en noviembre, algo saldrá en el sitio cerrado. Sí, está... Luego en fiestas tenemos varios. Sí, mejor. Algún día lo hemos hablado, pero nos ha apetecido hacer un concierto en una sala más pequeña. Ya veremos. Sí, pero en fiestas vamos a hacer Argete, Parla, Alcorcón... Hay varios. Hay varios sitios en Madrid para septiembre. Hay, Miguel, qué gusto me da que tu... Que tu primo esté... Qué rico. Que esté bien ya y que esté curado. Qué maravilla, de verdad. Un beso muy fuerte por ahí. Claro, le mandamos un besazo. Un besazo. Un besazo. Un besazo. No te preocupes que todavía... Daniel todavía persiste en el set. Sí. De momento. Y el alemán... No sé. No creo que cantemos el alemán. Hemos ido mucho a Alemania y nunca hemos aprendido ni media palabra. Yo sabía decirle cuatro cosas a la gente que venía a los conciertos, pero es un idioma muy difícil, el alemán. No. 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 No lo hacemos. Pues ya lo hacemos, ya sabes. Ya sabes. Jordi dice que el acústico de Triladio funcionó. Y la verdad es que estamos haciendo ahora en los conciertos y tocamos un acústico de momento. Y no nos apetece mucho. Samuel. A ver, ¿qué te está preguntando, Guille? Aquí, en paqueta. Dice que, Samuel, ¿dónde puede encontrar material de esperma? Pues de ningún lado casi. Hombre, en alguna tienda habrá disco. Porque editamos discos, no muchos, pero algunos iba editando. ¿Cuántos hay estos? Dos. Y luego en Youtube hay cosas, ¿no? No hay nada. No hay nada. ¿Cómo es posible? Porque no asistía a los móviles. Claro, la gente no grababa tanto entonces. Me editó. Pero sí que hay en Youtube una actuación de esperma primitiva, ¿cómo que no? Ah, sí. Se ha hecho un niño. Como muy poco. Se te quede unido. Búscalo, porque hay una cosa de cuando Samuel era un chiquillo. Samuel y Javier eran chiquillos. Ahí está lo del séptimo, creo también. Ah, y luego, es verdad. Cuando el séptimo caballería, Samuel tocó con nosotros una canción que fue un cifo o dos. Ah, es verdad, de ponerlo. Es verdad. No, no, no. Es una canción, no es una canción de protesta. Es una canción, no. Es una protesta personal. No, no es una canción. Yo creo que habla un poco de tener cuidado cuando te pones la gente de pena. y estoy pensando siempre de lo que me han hecho a mí pero no de lo que haces tú y al final vamos a ver con el video chico 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 ¿Qué vais a hacer con la esta? ¿Con la qué? Con el tigre Pues el tigre vamos a hacer Un sorteo En Facebook Con los que participasteis En el baúl de lobe Entonces Vamos a ver Yo creo que el que tenga más me gusta Pues vamos a tener que mandarle El pasche Para aumentar más me gustas Porque yo me he dado cuenta Que no sé si hay alguien que tiene el Oma de Rasha ¿Alguien que lo tiene? ¿Sí? El Oma de Rasha que fue Es como que todo el mundo vota A ver cuál es el baúl Pero yo no sé si hay alguien que tiene Hasta el Oma de Rasha Que el Oma de Rasha era Un recopilatorio que sacamos en Japón Nos lo sacó un sello independiente alemán En Japón Una cosa muy curiosa Y tenía una portada muy buena Que había hecho este hombre ¿La portada? Sí La foto era de Carlos Carrión Con gente Con mayores que estaban en el retiro Y haciendo su gimnasia Y tal Es un... Queda muy chula esa portada Y yo no sé si es donde tiene alguien De hecho nosotros tenemos solo uno Sí Una copia que nos mandaron No tenemos nada más Pero yo creo que lo vamos a hacer Así que tenga más votaciones del Svan Vale Le vamos a mandar el parche del tigre ¿Vale chicos? Bueno chicos yo me despido De vosotros Y me tengo que ir a calentar Mando un beso muy fuerte Muchas gracias por estar ahí Por todo Pero se va a calentar Calentar la voz Muchos besos Y muchas gracias Adiós bonitos Ay Two fingers de Lucifer Sí Ah Y lo hicimos en la fira del Gisc Es verdad El otro bajista era Juancho Que era nuestro tour manager Y que Juancho era bajista Tenía un grupo que se llamaba Boomer Y era bajista de Boomer Y entonces le pedimos que tocara con nosotros Le cantaban Lucifer Y se tocó Se había olvidado esa canción Que la tocamos Es verdad Teníamos que Teníamos más valor que la Ancullano Tocábamos de todo Bueno muchas gracias Muchas gracias Pues nada chicos Que más os podemos contar Que más Que más Que más os contamos Que más Que ya no hay mucho más Pues nada Yo creo que poco a poco Iremos cerrando la gira Que ha empezado un poquito tarde Porque también el single Pues ha salido un poquito tarde Este año son así Las cosas Pero poco a poco Nos iremos viendo Nos iremos anunciando De hecho tiene pinta Que nos vamos a tirar de gira Hasta Hasta las navidades Porque Vamos a repetirlo Lo de Hicimos Hicimos un apartado en Facebook Que era el desván de Dover Y la gente colgaba Pues sus fotos Con Todo lo que tenía de Dover Y Vamos a hacer un sorteo Y el que tenga más Me gusta Pues vamos a enviarle El parche del bombo Para que Amplíe su colección Yo creo que Podemos poner una fecha tope Por ejemplo Este viernes A lo mejor Pues este viernes Pero me da pena Que no tenga Los CDs O el que no lo sepa mandar Yo no sabría mandar El que tenga No Si Es el apartado del desván Que tenemos en Facebook Que hay muchas fotos Y el que no sabe mandarlo Porque yo por ejemplo No sabría mandarlo Si no sabría Pues nada Este viernes a las dos Chicos La abuela Que no sabe cómo Este viernes a las dos Cerramos Las votaciones Y el que tenga más me gusta Le mandamos ¿Ves? Diego dice Pues yo ahí no tengo posibilidades ¿Por qué? Pues porque no sabrá mandarlo Porque Bueno también Son los que es más En la foto En el aspecto Han hecho su foto De todo el desván De Hay que agradecer Un poco Hay que agradecer Un poco esas cosas Y nada Así que Como su bombo Por lo que digáis No hombre Así que nada chicos A ver qué tal Este viernes Vemos A las dos de la tarde Lo cerramos Y el que más tenga Lo hacemos Los tiene digitales Y el pobre se queda afuera Bueno chicos Ya sortearé yo algo Bueno Iremos No os preocupéis Que Iremos sorteando cosas Claro que sí Que tenemos Que tenemos muchas cosas Bueno no os preocupéis Eso lo hacemos así Y cuando Y dentro de unos días Pues ya Hacemos otra de estas Y Y buscamos otra cosilla Que os pueda apetecer tener Y Y lo hacemos De De otra manera Vale Bueno chicos Os vamos a dejar Que tenemos que prepararnos Para el concierto Esta noche Y Bueno además Hay sorpresas Esta noche Hay Hemos cambiado cosas De repertorio Hemos metido Canciones nuevas Pues Tenemos que concentrarnos Y prepararnos bien Vale chicos Pues nos mandamos Un beso muy fuerte Para todos Jordi Nos vemos en las fiestas A la Merced En Barcelona Que creo que son El 22 22 De septiembre Vale Y una guitarrita Pues eso va con la jefa A lo mejor Una guitarrita Bueno chicos Alguna maqueta suelta Alguna maqueta Mira Sergio Pues Sergio tiene razón Eso es lo que podríamos También desastrear La próxima vez Esas dos primeras maquetas Que tenemos Que son Para oírlas Sergio Son para oírlas Pues eso es lo que podemos hacer Eso podríamos hacerlo Bueno Las tenemos que escuchar Para ver que No Nadie se vaya a asustar Sonaba muy bien Eso sí Teníamos un técnico amigo Que hacía Que sonaban increíbles Y Sergio Eso es una buena idea Podemos ir por ahí A lo mejor Una maqueta La segunda Y luego ya cuando estemos De aniversario total La primera La del año 92 Vale Bueno guapos Bueno chicos Un beso muy fuerte a todos Un beso muy fuerte a todos Y pronto volvemos A hacer otra Twin Cam Ya que esta es la primera Que hacemos Y así estamos más en contacto Muchas gracias por estar con nosotros Guapísimos Gracias por todo Por seguir ahí Venga Adiós Adiós chicos Adiós chicos